Íbamos en la Ferrari, que él tenía, roja, camino a Roma. Llegamos a Roma, trámites, cuando se está por ir me dice Guille, quiero que compres una Ferrari. Estuve hablando con Antonio, Gareca, sí, si ya tenés una, no, no, quiero una nueva, F40, Ferrari va a fabricar 40 unidades y me encantaría tenerla. Pero sé que hay muchos pedidos, listo, chao. Hace migraciones, lo veo, lo saludo, chao Diego, buena suerte. ¡Negra! La quiero negra. La Ferrari. Ferrari negra. Ferrari roja, no existe. No existe. Bueno, hablábamos de Diego, de su posta, de su muera. ¡Negra! Arreglate. Bueno, me voy. Al otro día, a Ramada, Lujo de Montesémolo, el señor Anieli, necesito una reunión con Don Enzo. Yo la verdad lo que quería era una reunión con Don Enzo. Quería conocerlo, mítico. Fangio, la historia, los cinco títulos. Me dan la reunión, a los dos días. Voy con la Ferrari. Empilchado, era una mezcla de Brad Pitt. Llego, Don Enzo. Sentado en la escritura. Para mí, Brad Pitt era lo máximo. Digo, este hombre. Bueno, Don Enzo, ¿cómo va? Yo soy Guillermo Coppola, el procurador del señor Maradona. Ok. Viste, ni me ha hablado, ochenta y pico de años. Bien. Alto. Bueno. ¿Qué quiere? Digo, mire, vengo acá porque Diego quiere una Ferrari. No. Yo, doscientos, cincuenta o más. Tengo doscientos cincuenta pedidos. Y voy a hacer solo cuarenta. Entonces, bueno, ahí está la parte del seductor. Ahí sale como la la... Vamos a decirle, Fanta. Era la tuya, era la tuya. Usted, claro. Y no tenía pollera, porque era un hombre. No es que uno se duele a la hombre. Bueno, Don Enzo, que sí, que no, que bueno, que no. Que Ferrari, que por qué. Hasta que me da el ok. Ferrari, llámalo con todo. El contrato, saco yo una chiquera del Banco Provincia de Nápoles. Cuatrocientos setenta mil dólares. Cuatrocientos setenta. Cuatrocientos setenta. Firmo, me hacen, me dan un recibo, un papel. Bien. Le pido una foto, cámara de fotos. Se van los contratos y le digo, Don Enzo, un piacher en piú. Cosa. Diego, la bolenera. ¡Nera! Yo pensé que le pasaba. ¡Nera no existe! Ferrari mai pinturará una macchina que no fuese rosa. ¡Má cosa dice, leí es pazzo! Si estaba loco. No, no, tranquilo, Don Enzo. Tranquilo, tranquilo, no preocuparse. Yo la porto, se la llevo a Pepe. Pepe, ma qui è Pepe, il migliore pinturatore di macchina del mondo, è Napolitano. Non existía Pepe, no. Le dije, la llevo de Pepe e me la pinta negra. Ma come lei? Pinta una macchina, una Ferrari. Tranquilo, la porto yo. Gracias, Don Enzo. No, no, ántimo. Llama otra vez a los directores. La pintan, dicen ok. Me voy, me voy. Se juega el campeonato del mundo. Diego, campeón del mundo. El mejor gol de la historia. Plaza de Mayo, Balcón. Polinesia de vacaciones. Nunca Diego me preguntó. Una Ferrari. ¡Jamás! Nunca se acordó. Pasaron 70, 80 días. Nunca nada. Bueno, voy a Nápoli, volvíamos, Diego dos días después, la Ferrari ya en la cochera. La llevo al aeropuerto, presidente del Nápoli, que hace muy poquito estuvo acá en Argentina, vino a visitar la tumba de Diego. Digo, caro presidente, ven la máquina, ¿no? Sí, bellísima. Se la debe regalar. Se la tiene que regalar. ¿Cómo se la regalo? Sí, se la tiene que regalar. ¿Cuánto costa? Otto satanta. ¡No! Lo metí cuatro gambas. Sí, cuatro gambas rápidas. Me dice, ma no, Otto setanta. ¡Mai! Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, me da la mano. Cuando te da la mano era, se baja Diego del avión, se tira, a ver a Ferrari, Guillermo, lo máximo conseguiste, no, abrazalo al presidente que te la acaba de regalar. Diego nunca lo abrazaba, le pegó un abrazo. Fuimos a la máquina, Diego la pone en marcha, el motor ese que canta, es una... Melodía, una melodía. Musical. Diego, el Guille, no tiene estéreo. ¡No! Diego, perdóname, no tiene estéreo. Es un auto de carrera, Pedro. Y el presidente miraba, estaba contento. De repente me dice, no tiene está pisada la puerta. No, Diego, es un auto de carrera, boludo. Le sacan el peso, así, le sacan el peso. Vos, Ferraíno, presidente, usted y Cópola se pueden meter bien la Ferrari en el culo. ¡No! ¡No, porra!